por un teléfono vio te puedo comprar otro yo que me trae a esta señora eso me consta a mí no ha parado de molestar de fastidiar por los benditos platos vaya hombre que hombre es al dueño del restaurante dígame oiga ya le pago la cuenta no le pagaba verdad no todavía no ya mismo le pago ya mismo creo que va a ser la transferencia así son la mujer tan enamorada de uno y me grito ya como dice que es primo porque no creo que sea primo ahora las dos pilas porque el que vio algo el primo no se le rima tanto por supuesto que sí pero por supuesto que sí como le hago entender claro lo que pasa que usted no sabe por dónde sacársela como no quiere pagar el plato eso es usted un codo no yo no creo que sea primero bueno como sea usted también me quiere confiar de ella una linda niña una linda niña propia de la vida de una niña angelical usted es capaz de dudar de su inocencia de su pobreza de ángel no se mueva mucho mira cuidado se sale la urea bueno este este aquí estamos en la mejor playa le cobre diseño así es ese año que cantón san vicente provincia de manaví ecuador ya y que tal que tal es esta playa para los turistas bueno hoy en día esta playa se ha convertido en un lugar de relax de tranquilidad hay buena gastronomía para todos los exigentes paladares tanto nacionales como extranjeros no visitan mucho esta playa se ha vuelto una playa que se brinda mucho un paraíso terrenal un paraíso terrenal usted lo ha dicho usted dice que usted hace unos eventos aquí claro aparte de ser empresario pues soy promotor turístico a nivel nacional realizo tres eventos nacionales como el primero que está cordialmente invitado para semana santa sabe gloria el décimo festival nacional del langostino aquí en briseño y con este modelo claro inclusive dentro de los eventos nacionales se hace la elección de la reina por supuesto que sí va a participar va a participar y yo también quiero participar la niña venga sola claro ahí le quiere agarrar el gavilán entonces no si la niña va a participar la tía yo vengo con la niña no llevo a los 30 tengo mis 20 años 28 28 28 28 28 28 de la novela venezolana no sabía mentira para nada para nada para nada para nada cuidando el día hoy está cuidando respetas no he hecho mi hijita más que agredir me agredir me desde que me conoció y así sigue haciendo sentir mal a mi tía nos vamos a ir estamos aquí votando yo me quedo con mi pelada escúcheme señor risco cuál es el lugar más hondo donde mi sobrina lo puede dejar tirado aquí tenemos un río que se llama boca de briseño boca de briseño ya boca de briseño dijo bueno pues ahí hay que llevar este viejo mire lo tan tacaño que es que viejo viejo usted si tiene un chorrón de año encima un chorrón de año encima mire mi niña jovencita no se sabe el tiempo que está perdiendo con usted